Por el Distrito Electoral Río Negro, Fórmula 4, Luis Di Giacomo. Silencio un poquito, señores. Señor diputado Luis Di Giacomo, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Queda usted incorporado.